en esta oportunidad nos acompaña a sergio leivinsky y sergio es periodista sociólogo trabajó en numerosos medios deportivos de argentina de otros lugares del mundo muchas gracias por acompañarnos sergio bueno sergio publicó el libro afa el fútbol pasa los negocios quedan que revela un poco la historia si la historia del fútbol argentino y en los negociados y la política desde el principio del siglo 20 hasta la actualidad así es bien sergio justamente esto el libro tiene mucho que ver salió hace poquito con lo que queremos hablar hoy está el tema de la fifa gay con las declaraciones de bursaco en la justicia de la declaración es la declaración de bursaco en la justicia norteamericana puedes echarnos un poquito de luz de qué se trata en lo que se llama fifa gate y esto que están barrando a la política y al fútbol argentino bueno básicamente se trata de un hecho que comienza en 2010 hay un origen puntual de todo esto que es la elección en zurich de la sede de los mundiales 2018 y 2022 es decir este mundial que va a comenzar dentro de unos meses en rusia y el mundial de catar 2022 por qué razón en realidad ninguno de los países que ganaron la sede eran los grandes candidatos a ganar la ninguno de los dos pero el más escandaloso fue el caso de catar 2022 esto se ha sido en 2010 en zurich en un congreso extraordinario de la fifa en el que asistí y bueno fue bastante sorpresivo este tema de las votaciones por ejemplo en inglaterra se cayó con solamente dos votos como primera ciudad que cayó en este sistema que se van eliminando las ciudades que van quedando en el camino por menos votos bueno ya sorprendió que inglaterra se cayera primero con la premier league con todo lo que tiene para rusia 2018 pero para 2022 los candidatos eran japón eeuu australia y llama la atención que gane catar que es un país no muy futbolero que tiene problemas enormes de temperatura por ejemplo para los meses en los que se juega el mundial de hecho hubo que cambiar a diciembre porque en junio hace un calor de 50 grados y después porque no tenía estadios era una situación muy compleja entonces empezaron las primeras sospechas pero los que peor se pusieron eran los norteamericanos porque eeuu había hecho un mundial 94 muy frustrante todavía no tenía una liga que lo sostuviera ahora sí que estaba más preparado y había hecho una campaña pero descomunal con bill clinton como cabeza de todo esto entonces claro una especie de vendetta es decir cuando terminó todo esto el sistema norteamericano empezó a investigar a hurgar que pasaba con la corrupción con vigentes es decir una devolución digamos de lo que pasó en 2010 entonces ahí aparece chuck blazer que era el uno de los el principal dirigente del soccer del fútbol de los eeuu que ellos sabían bien que estaba ligado a la corrupción entonces la justicia de los eeuu lo sorprende a chuck blazer le encuentra varios negociados allá con pagos espurios etcétera entonces lo que dice es mire usted para conmutar la pena lo que le pasó no bursaco usted para conmutar la pena tiene que ser nuestro topo nuestro topo adentro de la fifa con los dirigentes de toda américa porque tenemos información de que ahí hay corrupción que le vamos a poner un micrófono una grabadora y usted va a grabar todas las conversaciones y ahí empezaron las pruebas de lo que hoy está pasando con el fifa gate es decir en 2015 cuando hubo otro congreso extraordinario de la fifa porque están eligiendo presidente otra vez cae la interpol ha pedido a la justicia de eeuu y es que se lleva a todos estos dirigentes presos se lo lleva este para interrogarlos y bursaco es el único que logra salir escaparse ahí se va por italia pero después termina haciendo es negociando su prisión en su entrega ahora después este al paso con bursaco lo mismo que con ya que le dice el pero a nivel de declaración entonces bueno bursaco primero tuvo que pagar una fianza enorme 23 millones de dólares torneos estuvo condena para 113 millones de dólares por la situación esta y ahora bueno bursaco está con un gps en la prisión domiciliaria bueno y empezó una declaración que va a llevar seis semanas y que era de dos días dos jornadas así que fueron estos últimos días entonces bursaco y hizo toda esta declaración que generó todo este movimiento en toda américa pero en argentina especialmente y lo que revela las declaraciones de bursaco es el entramado de corrupción entre privados y el estado de alguna manera si claro la mano para el medio sí por lo que hay que contar acá en que consistía no es realmente básicamente una historia de coimas una historia de sobornos por la cual se sabe que de hace muchos años hay un mecanismo por el cual los empresas muy poderosas de toda américa hablamos de torneos en argentina de televisa en méxico dio globo en brasil y del que alianzas entre empresas por ejemplo algunas de ellas son las conocidas en argentina en teite por ejemplo teite se llama así porque es torneos de argentina y trafic de brasil que fíjate qué cosa extraña en argentina la cabeza de torneos era ávila y un trafic que josé ávila se parecen bastante los apellidos bueno ávila y ávila armaron teite en algún momento como alianza para quedarse con derechos de torneos de toda sudamérica de comebol básicamente comebol y después estaba otra empresa de batiza que en realidad fue teite más otra empresa de argentinos que llama full play que los kinkis hugo y mariano kinky padre e hijo bueno esas tres empresas o sea mayoría argentinos con algún brasileño armaron da tiza y eran dos empresas que se dedicaban a coimear a los dirigentes de turno para que les sean los derechos de televisión y tener todo el negocio del fútbol televisado no publicidad etcétera etcétera y a grandes escalas y a mucho tiempo es decir tal es así que ahora mismo hasta tenía negociado hasta 2030 no se sabe todavía la cero mundiales 26 y 30 y esta gente ya tenía teite los derechos hasta 2030 ya vos decías mucho tiempo estamos hablando de décadas 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 de corrupción pero ahora asumidas ya por los propios protagonistas no porque bueno la mayoría asume para conmutación de penas porque está en eeuu y ahí no hay este cómo salvarse entonces para salvar su pellejo ir menos tiempo a prisión por ejemplo lo que hacen ellos es reconocer su corrupción su nivel corrupción hay tres solamente dirigentes que son naput de paraguay burga de perú y josé maría marín de brasil que no lo reconocieron y que por eso son testigos en el caso de bursaco y los tienen que cruzar porque ellos no reconoce los únicos tres de toda la comebol que no reconocieron esto bien en el caso argentino desde los 90 el fútbol se volvió privado o una televisación privada cerradas y la historia de que después se da vuelta de alguna manera o en parte con fútbol para todos y ahora la vuelta a tic como como el mono con el monopolio de la televisación si tiene algo que ver esa privatización de los 90 con la de hoy digo sí mucho a muchos que ver son los mismos actores de fondo de fondo es lo mismo en la misma situación lo que pasa que ahora yo creo que más profundizado a partir de que bueno no resultó la experiencia o no resultó del todo o no pudo continuar la experiencia estatal que fue una experiencia rara porque produjo un quiebre después de un cuarto de siglo de derechos privados de una situación absolutamente obscena yo creo me permito decirlo porque esto derivó una situación ya política más general y menos futbolística digamos no porque lo que pasó fue que con el asunto la excusa de tener los derechos del fútbol que es una pasión en argentina claro iban por todo el país comprando pequeños canales de cable en todo en cada ciudad ciudad por ciudad esto lo hizo este el grupo monopólico que la triza clarín más torneos ellos compraban este especialmente el grupo clarín no fueron comprando los distintos canales entonces en cada ciudad donde había dos canales de cable el cable que tiene el fútbol se lleva a todos los abonados y quebraba al otro cable de ellos se terminaron quedando con una red enorme en todo el país que hoy sigue estando así que quebrando a la competencia y quedándose con el fútbol porque tenía los derechos que a su vez ahora sabemos que había coimas para conseguirlo entonces bueno estamos ante una situación realmente tremenda es tremenda pero a mí me llama atención que bursaco en su declaración en eeuu sólo habla de 2010 para adelante es culpa el grupo clarín por ejemplo es llamativo que alguien fue socio de torneos 50 y 50 en triza que era la que tenía los derechos hasta 2009 ahora justamente la política y el fútbol bastante ligados tu libro trabaja sobre eso desde principios siglos hasta hoy ahora probablemente en los últimos años en las últimas décadas esa vinculación se haya vuelto más espuria de alguna manera bastante más espuria porque se acentuó yo creo el tema de la concentración de medios como hubo en argentina y por otro lado ante la experiencia fallida por un montón de razones pero pero fallida de por parte del fútbol estatal o fútbol para todos bueno esta gente lo que hace es directamente ir concentrando el poder en los clubes grandes el reparto de dinero es bastante diferente los clubes grandes reciben muchísimo más dinero yo creo que la parte de león se lo llevan los poderosos no así que bueno bursaco cuenta hay que ver cuánto de cierto es pero bursaco hasta involucra a luis segura que fue el presidente de transición con la muerte de julio grondona en julio 2014 y dice directamente que luis segura directamente lo encaró y le dijo bueno cuánto hay para mí no estamos usando modus operandi muy claro no de grondona no se falta ni decir porque grondona lógicamente fácil atacar o hablar de un fallecido pero más allá de eso estamos hablando de que grondona para el fifa gate es el conspirador número uno para la jerga de este caso no es decir estamos hablando de alguien con un peso total grondona manejó las finanzas de la fifa directamente era el presidente de la comisión de finanzas es decir que todos los cheques que se firmaban en la fifa los tiene que firmar grondona o tenía que dar lo que hay julio grondona entonces bueno es de imaginarse lo que era en la argentina este festival que hubo con los dirigentes de la afa y además en el fifa gate no solamente aparece grondona es decir lo más increíble todo el fifa gate que hay que decirlo es que el país que más gente aporta en la corrupción es argentina en el mundo el país que más aporta estamos hablando de grondona estamos hablando de dos ex secretarios generales de la conmebol que son el primero eduardo de luca y después josé luís meissner y estamos hablando de lo que dijimos de full play los hinkies que son dos estamos hablando de de usar desde los de bursaco y de torneos para mí el principal pero bueno estamos hablando de una cantidad enorme de argentinos involucrados y escuché en alguna entrevista que diste por estos días que hoy resurge este intento de privatizar o ir hacia una línea privatizante del fútbol argentino que en los 90 se intentó llevar adelante no funcionó se resistió y hoy con la superliga pareciera ir hacia ese lugar sí porque todavía falta el punto más importante que es el punto que va a venir yo creo que a partir de que el gobierno de macri fue ratificado en las elecciones entonces tomó un poder ahora que para mí el verdadero gobierno que empezó después de las elecciones 22 de octubre no es y ya un gobierno completamente neoliberal eso es una opinión sí pero en esa en esa en esa etapa digamos todavía falta la ventanita que el grupo empresario en el que macri estaba en los 90 en el llano empresario por si lo sí que ahora no buscará que es el tema de la privatización de los clubes o por lo menos que los clubes se permita debatir si se pueden privatizar o no siempre gratis el fútbol hasta ahora la privatización siempre fue opaca porque no estaba permitida a partir de ahora lo que se busca es de por alguna variante el tema de la privatización hay que recordar que los 90 macri integró dos o tres grupos que intentaron comprar clubes en aquel momento grondona se resistió completamente porque si en el libro lo digo pero si tuvo grondona una una cuestión bastante clara patente y que grondona se dio cuenta que había que crear un partido político que era el partido político de la pelota de fútbol es decir él resistía a la política general no le gustaba a los políticos de ninguna clase ni legisladores ni funcionarios nunca le gustó los menospreciaba bastante decía que no sabían de fútbol que no entendía nada que lo hacían todo para salir en los medios etcétera para publicitarse pero pero creo que grondona si resistió y un grupo de dirigentes de fútbol en ese momento 90 resistieron y muchos socios de clubes con movilizaciones por ejemplo de un caso san lorenzo del magro estuvo a punto de ser de tener las actividades de vender acciones que si se abría la posibilidad miel en un momento estuvo con eso con el grupo y sl y sl era un ligado adidas era un sector este una multinacional que la fifa implementó en ese momento no bueno estuvo a punto estaba a punto los socios de san lorenzo se movilizaron 2001 por ejemplo muchísimo hubo marchas de todo tipo no 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 al final no pudo hacer nada y es él con esto y a los pocos meses quebró y es él en todo el mundo entonces uno se pregunta qué hubiera sido de san lorenzo si y sl tomaba el club no bueno finalmente los socios impidieron eso y se lo no se salvó pero eso fue los 90 ahora yo creo que vuelve eso con el intento de legalizar esa situación de blanquearla y de que el fútbol se evitice la superliga es esto el intento de superliga y de sacarla de la afa es esto más que ninguna otra cosa y que se haya ahora ha vuelto a la privatización de la televisación sigo que sea cerrada o paga tuvo cierto consenso la verdad de alguna manera sí yo creo que es atendible estamos en una situación de un un millón más o menos de abonados al fútbol pago y hay ocho millones ochocientos mil abonados al cable y luego hay una situación brutal para mí brutal brutal que es para todos aquellos que habían fútbol hasta ahora por tda porque esos los que veían que eran más o menos un millón un poquito menos de personas que veían fútbol por tda no pagaban nada por ver el fútbol ese fue el fútbol gratis de verdad bueno esa gente que no no pagaba nada ahora para el fútbol tiene para mil 135 pesos porque porque tiene que pagar los 800 de cable y después tiene que pagar el abono de 300 pesos del fútbol porque no podéis pagar la bono sin tener el cable si en algunos casos un pack hd en el medio no también exacto pero no menos de mil 135 pesos y pagaban cero entonces es brutal eso es absolutamente total y yo pienso me imagino desde bolsillos de la mayoría de todos los que estaban gratis viendo fútbol lo más lógico es ir a tomarse un café a un bar yo pago cuatro cafés y no pago un abono de mil 135 nunca me va a salir cuatro cafés con una media luna mil 135 pesos me saldrá muchísimo menos entonces no entiendo el negocio o sea es un futuro para muy pocos que vamos a suponer que aumentan al doble la cantidad de abonados dos millones de abonados sobre ocho millones y pico de abonados al cable es un fracaso es un fracaso y una cosa interesante también hay que recordar que el último river boca del campeonato argentino que ya era el sistema de pago el segundo tiempo tuvieron que dar gratis pero no gratis sobre la hora no lo avisaron y sobre la hora de lo dieron gratis el segundo tiempo porque no tenían los abonados que ellos querían no les va a ser fácil no les va a ser fácil porque hay una situación nueva un derecho adquirido de una cantidad de gente que ya vio el fútbol gratis una vez y por muchos años y que ahora adaptarse a un fútbol pago otra vez va a ser complicado ahora si se resistió en los 90 la privatización de los clubes y del fútbol más allá de la televisación crees que hoy puede haber más consenso yo creo que no hay más escéptico porque creo que hoy la situación está dada para un cambio porque hay una concentración mediática mayor hay un discurso dominante que se repite en casi todos los medios hay muy pocos medios críticos entonces hoy quién de por dónde se resistiría por dónde aparecería algún tipo de resistencia mediática por ejemplo para comentar casos como el dsl con san lorenzo que comenté antes de por dónde saldría cuántos medios podrían repetir esto no habrá una justificación mediática a esta situación en los 90 me parece que se encontraron más resistencia ahora pasado de tanto tiempo me parece que va a ser más complicado y es probable que la ventana de privatización se puede abrir y digo algo más uno de los ejes del gobierno en los temas deportivos ya participó hasta en el fútbol para todos es fernando marín fernando marín no es alguien para dejar de lado fernando marín estuvo a cargo de blanquiceleste el famoso bombo no es claro fernando marín lo dejó a tiempo y terminó con otro con otro dirigente de tomás fernando de tomás pero hay que arreglar cómo terminó blanquiceleste la me acuerdo la jueza repol diciendo racing ha dejado de existir después no dejo existir porque nadie se anima a poner el gancho a dejar de existir pero lo dijo una jueza racing ha dejado de existir no entonces eso es la privatización de los clubes para la gente que es el riesgo que no sé blanquiceleste y sl este tipo de cuestiones no estamos hablando de clubes chicos estamos hablando de racing de san lorenzo y el perfil de macri o macri la intención de macri siempre fue ir hacia ese modelo macri estuvo vinculado deportivo español en un momento yo recuerdo otro caso que fue alvarado de mar del plata decir en general macri estuvo vinculado más de una vez a situaciones de privatización me acuerdo también de fondos de inversión en boca en boca hay muchas áreas del club que están privatizadas o están subsidiadas y este en boca también pasa esto por dentro lo que pasa que bueno boca no lo necesita económicamente y aparte sería una situación que sí que el vocal manejen privado pero pero ya dentro del club hay situaciones de privatizaciones no así que si macri claramente pertenece a este sector para cerrar sergio el escándalo que estamos ahora atravesando a partir de las declaraciones de bursaco toca a dirigentes futbol para todos toca grondona muerto y a cierta corruptela que ya se conocía crees que todavía resta que caigan en la volteada alguna gente o de pronto hay grupos o sectores políticos que no crees que se vayan a tocar yo creo que hay sectores que no van a caer y soy bastante escéptico sobre el resultado final es decir a mí me llama muchísimo la atención primero que la justicia argentina no haya tomado oficio este caso desde hace tiempo es decir cuando estamos hablando como dijimos antes que en el fifa gate hay mayoría de argentinos como la justicia argentina de oficios no tomó este caso como puede ser como la justicia argentina se entera ahora que torneos estaba en estas situaciones de coima o de la situación monopólica que comentamos antes nadie le interesó si hasta ahora hubo casos de fútbol para todos del manejo de fondos de fútbol para todos que está bien es un tema estatal pero todo este tema es un escándalo internacional que involucra argentinos involucra empresas argentinas y a mí me llama la atención que la justicia no tome este tema de oficio que recién ahora un fiscal policía amplía y parece que va a tomar este caso desde lo que pasó en eeuu recién ahora me parece realmente muy extraño y la otra cosa me parece escandalosa es que la afa todavía permita que torneos siga produciendo el fútbol en argentina porque hay que tener en cuenta que se sabía de 2010 una cantidad de situaciones el fifa no es de ahora lo de bursaco es de ahora pero el fifa gate es desde 2015 por lo menos y pasado un año y pico casi dos años de esos 2015 de la redada aquella de zurich una llamada licitación para el fútbol argentino y no solamente es que torneos está produciendo los partidos de pago del fútbol argentino sino que torneo se permitió señalar con el dedo a quien le tenían que dar los derechos en una carta famosa que se reguló diciendo solamente si los derechos se lo dan a fox tarner nosotros suspendemos el juicio que tenemos con la fa por el fútbol para todos extorsión esto fue así y los derechos fueron para fox tarner y es muy claro cuando se fue la obra del país con media pro que era uno de los tres ofertantes que quedó afuera en la española robert dijo es un imposible en argentino con el grupo clarín es un escándalo yo acá no voy a participar más porque esta situación a mí me deja sin ganas de seguir ahora tanto tiempo necesita la justicia argentina con todo esto ahí no hay nada para investigar recién ahora necesita lo de bursaco en eeuu para investigar la afa sigue con torneos pese a todo torneo va a seguir produciendo el fútbol en argentina es llamativo muy bien sergio levinsky periodista sociólogo autor de afa el fútbol pasa los negocios quedan sergio muchas gracias por acompañarnos por favor con un placer